¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Querés que te muestre cómo? A ver, le vas a pedir a San Antonio, a ver cómo Y que venga la otra no más... Perdón Él me hay de querer Si con Dios no puedo, con él diablo y de ese San Antonio, sordo, debía castigar Sin flores ni velas, hijo, eres el altar Cabeza pa' abajo, un meste y dejar Para buenos vecinos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!